Sí, sí, se encuentra aislada porque tuvimos la información de que podría haber un caso de Montevideo, justamente que hubiera tenido contacto con personal de la salud aquí y con gente aquí de Chuy. Entonces, de alguna manera, nosotros lo primero que hacemos es realizar el aislamiento y en cuarentena a aquellas personas que hayan tenido los contactos y verificar, por supuesto, los resultados, ¿no? De si esas personas realmente son positivas. No es un médico acá, es alguien que viene de Montevideo y por eso buscan los contactos que ella mantuvo. Claro, aparentemente es personal de salud de Montevideo. Como todos saben, la mayoría de personal de salud vive del multiempleo. Entonces, de alguna manera, ahora si se confirma, nosotros tenemos que seguir realizando todos los aislamientos y las cuarentenas que correspondan hasta tanto no tener los resultados de todos los hisopados. Gracias. 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 Gracias.